¿Qué es eczema? Eczema es una enfermedad inflamatoria de la piel que puede afectar a cualquier persona de cualquier edad. Se manifiesta con áreas rojas. Provoca comezón intensa. La piel luce muy seca y cuarteada. Pueden aparecer manchas rojas y asperezas. Los tipos de eczemas más comunes son los atópicos y de contacto. En el 70% de los casos, el eczema aparece en los primeros seis meses de vida, afectando primero las mejillas y la frente. Con el tiempo, aparecen las áreas que tienen contacto con el suelo al gatear. Para el segundo año de vida, se extiende a los pliegues de los codos, rodillas y tobillos. Los factores climáticos y emocionales favorecen el eczema. En la mayoría de los casos, el eczema atópico desaparece en la niñez. Sin embargo, puede persistir hasta la edad adulta. También se hace notar en las manos. La piel luce seca, áspera y presenta comezón. La dermatitis de contacto es una erupción o irritación de la piel causada por el contacto con alérgenos e irritantes. Los factores comunes que desencadenan la dermatitis de contacto son tintes de cabello o permanentes, joyería de fantasía, cuero, algunos alimentos como frutas cítricas, fragancias y conservadores en cosméticos, detergentes y algunas plantas también. En la mayoría de los casos, el eczema desaparece después de un par de días. ¡Gracias!